Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a vivir mejor. Les comento que a finales de mayo se celebra el Día Mundial del Tabaco. Datos del Ministerio de Salud del 2019 nos indican que por lo menos en promedio seis personas al día en nuestro país mueren ligadas a enfermedades asociadas al tabaquismo. Por otro lado, también somos un país donde estamos más propensos a la visita de virus que causan enfermedades respiratorias todo el año. Para hablar un poco acerca del tabaquismo y la relación además un poco con la situación actual que tenemos con el COVID, está con nosotros la doctora Wing Ching Chang Cheng. Ella es especialista en neumología y es coordinadora del programa institucional de cesación del tabaco de la Caja del Seguro Social. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Podría contarnos, tal vez entrar de una vez, recordarnos cuáles son las enfermedades o las principales enfermedades que están relacionadas con el tabaquismo. De hecho el tabaquismo es la primera causa de enfermedades crónicas prevenibles. Alrededor del mundo cada año mueren ocho millones de personas por las diferentes enfermedades que asocia con el consumo de tabaco. Y cada seis segundos se muere una persona. Entonces son datos alarmantes si estamos comparando con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por eso es que en conmemoración esto se incentiva a la población, a los fumadores y las personas que conocen, que tienen amigos, familiares que fuma, que realmente deben dejar de fumar por el ambiente, por la salud, por la economía. Son muchos aspectos que pueda beneficiarse. De hecho la mayoría de los fumadores piensa que debe dejar de fumar, pero no encuentra el momento ideal o lo va postergando y maneja una serie de excusas para no hacerlo en este momento. Entonces ¿cuántas enfermedades se asocia? Alrededor de unos 25 a 29 enfermedades. Estamos hablando todo el cuerpo del ser humano es afectado por el consumo de tabaco. Unos más graves, mortales, ¿cuáles? Las enfermedades cardio y cerebrovasculares, los famosos infartos, derrames cerebrales, ¿verdad? Que es la primera causa de muerte en nuestro país y de los países desarrollados. Después están las enfermedades respiratorias. Está lo que llamamos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que engroba la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Aparte de eso, somos un país con alta incidencia de alergia, asma, entonces aumenta las exacerbaciones de las crisis de asma, de rinitis, infecciones como neumonías, ¿verdad? Y también la otra causa de muerte que ocupa el segundo lugar en nuestro país son los diferentes tipos de cáncer. Estamos hablando no es solo cáncer pulmón, que es el 90% de los cáncer pulmón se asocia al consumo de tabaco, pero también se asocia al mama, próstata, cáncer de cervix, de huesos, linfomas, leucemias, esófagos. Es un activador de un montón de enfermedades. Prácticamente podríamos decir cuáles cáncer no se asocia, ¿ya? Y que conlleva a altos sufrimientos, costos a nivel social. Algo tan pequeñito, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, por dicha, tenemos muy buena ley, ¿verdad? Que nos ayuda a disminuir el consumo y eso se ha visto a nivel de Costa Rica. Pero aún tenemos alrededor de un poco más de 300 mil fumadores que todavía está siendo sometido, como dice usted, una cosita así, que no mide ni siquiera 15 centímetros, somete la voluntad de muchas personas. Porque en mucho tiempo eso se aceptó socialmente. Era cool, normal, para socializar, se veía bien la imagen, se vendía, se promovía. Ahora que no está eso, aún cuando las personas saben que es dañino para la salud, porque la etiqueta lo dice, tiene una advertencia en fotos de las advertencias sanitarias, las personas piensan que tal vez no le va a tocar. Pero es que la realidad es que uno de cada dos personas que fuma, o sea, el 50%, va a morir por el consumo de tabaco. Es como una rifa del 50%. Entonces es alarmante. Y a veces no es solo el fallecer, es pasar muchos años con las enfermedades que le deterioran la calidad de vida. Es arrastrar esas enfermedades. Es dependiente de oxígeno, no poder caminar, estar amputado de una pierna, por gangrena, porque se obstruyen las arterias, las venas. Son muchas las enfermedades. Y comentábamos, pues antes de empezar la entrevista, también un poco acerca de esos ingredientes que tiene el cigarrillo, que es lo que daña, que a veces creemos tal vez que es solo la nicotina. Sí, la nicotina es la parte adictiva, la que produce la dependencia física y puede causar vasoconstricción, que cierra los vasos, sube la presión. Pero no es la dañina. Se ha identificado 7000 sustancias, con lo cual no alcanzaría ni siquiera dos horas para describirlo. Pero ¿cuáles son los más conocidos? Es que las personas no averigua. Usted quiere comer sano y usted averigua qué componentes tiene los ingredientes de su comida. Pero el cigarro, ¿sabe qué tiene, Gabriela? Tiene cianuro, alquitrán, con lo que se pavimenta la calle, arsénico, tiene metanol, que es el alcohol, ¿se acuerda? Que causó varias muertes, ¿verdad? En nuestro país. Tiene cadmio, que es con lo que hacen las baterías. Una planta, antes que se termine de cosechar, se fumiga 17 veces, entonces tiene todas las cantidades de pesticida, insecticida, fungicida, y eso se ingiere. Tiene acetona, tiene sustancia ácido estiárico, que es con lo que hacen las velas. Entonces, muchas de esas sustancias, en forma aguda, poquito a poco, no le va a dañar. Pero a través de 10, 20, 30, 40, 50 años de consumo, va dañando las diferentes partes del cuerpo. Y lo que pasa es que muchas veces no es de inmediato, es poco a poco, que las personas dicen, ah, tengo la ton normal del fumador. No, no hay ton normal del fumador. Ya le está causando un daño, una inflamación, para que se den cuenta, ¿verdad? Doctora, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta conversación. Vamos a seguir conversando un poquitito más en estos minutos. A ustedes, donde sea que nos estén viendo o escuchando, les invito a que continúen con más de Vivir Mejor en nuestro siguiente segmento. Gracias por continuar en Sintonía de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca del tabaquismo y vamos a conversar también la relación que tiene con el COVID-19. Y nos acompaña la doctora Wing Ching Chang Cheng, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Continuamos. Sí, gracias. Gracias. Doctora, ¿las personas fumadoras tienen entonces, a ver, más bajas las defensas, digamos, para poder salir adelante en el caso de una infección respiratoria? El tabaco produce una alteración del sistema mucosiliar, que es el sistema de limpieza natural que tienen los pulmones. Aparte que es un filtro, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros estamos consumiendo o inhalando diferentes contaminantes, bacterias, virus, pero nosotros nos protege este sistema de mini escobas, que es el sistema mucosiliar, que lo atrapa y lo barra hacia arriba. El tabaquista tiene esa función perdida. Entonces, hay aumento de riesgo de tener, ya eso está totalmente identificado con el SARS primera, ¿verdad? Que hubo con el MERS en el 2012, que fue en el Medio Oriente, no llegó acá. También se ha visto de que tienen menos defensa contra los rinovirus, que es el resfriado común, por eso se resfrían más, contra el sinciciar respiratorio, que es el que produce bronquiolitis en los niños. Y, en fin, aumento de las neumonías bacterianas, por esto mismo. Y el SARS es un virus que ataca el sistema respiratorio, entonces es igual. Entonces, ya se ha identificado con la pandemia, que donde empezó era en China, ya hay estudios cortados donde varios estudios muestran de que los fumadores se afectaron más por el COVID, tuvieron peor pronóstico y evolución, se complicaron mucho más. Entonces, es evidente de que ya de por sí el tabaquismo ataca los pulmones, lo daña, y ante esta pandemia que tenemos, es llamar la atención a la población, que ese es otro virus. Pero está siendo bastante letal, ¿verdad? Por eso está causando tanto muerte a nivel mundial. Entonces, no es asustarse, es decir, bueno, estos son los hechos. Yo estoy preocupado porque no quiero, porque nadie quiere contagiarse, nadie quiere enfermarse, nadie quiere morir, pero si usted tiene factor de riesgo que usted pudiera eliminar y controlar, ¿verdad? Yo soy hipertenso, no puedo quitarme la presión alta ni la diabetes, sin embargo, se puede controlar. Entonces, es ocuparse, ¿verdad? Y no preocuparse en ese sentido. La mejor decisión que hay es realmente dejar de fumar. ¿Qué es lo que vemos a nivel de las consultas? Que las personas dicen, es que me da mucha ansiedad, y más ahora con la tensión, la ansiedad, mucha gente está muy asustado, ¿verdad? En esa época, más bien hay que aprovechar este disamincimiento social, que yo no puedo salir tanto a socializar, porque muchos fumadores al socializar... ¿Les da más tentación? Sí, al tomar un trago, un café, de fumar, que en ese momento, ese es el momento que hay que aprovechar. ¿Cómo se alivia? El cigarro nunca resolvió ningún problema, ni quita la tensión, ni quita la ansiedad, porque han sido asociaciones que ha hecho la persona que fuma. Simplemente es recurrir a técnicas para controlar el estrés, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, respiración, relajación, meditación, todo eso funciona bien, tomando mucho líquido. Hay muchas estrategias que ahora vamos a anunciar en la página, ¿verdad? Dónde puede recurrirlo. Pero yo necesito no solo tener la voluntad de dejar de fumar, tengo que hacer esfuerzo. Para sacar una carrera, uno tuvo que estudiar, trasnochar, hacer ciertos tipos de cambios en la vida. O sea, hagamos el cambio, hagamos el cambio. Vale la pena para que salgamos de esta crisis mejorados. Decir, bueno, esta crisis que me trajo, que pude dejar de fumar. De hecho, la mayoría de las personas quiere. Entonces, y decirle a la familia que lo apoye. Es muy importante el apoyo de la familia. Porque existen alteraciones del humor. Las personas están un poco más sensibles, más irritables. Ya de por sí, por la pandemia. Ya, los sustos. Pero entonces, decirle a la familia, si estoy un poco más irritable, sensible, entiéndame, compréndame, ¿verdad? Y apóyeme. Es toda esa sensación de malestar, que es parte de la dependencia física, ¿verdad? La nicotina. Pasa. Todo pasa. Son varias semanas y lo más dura, dos, tres meses. Pero con las diferentes estrategias, sugerencias, tips, yo puedo ir disminuyéndolo. Uno tiene, la persona tiene ganas y son segundos y minutos. Usted hace algo para aplacar esas ganas y esas ganas va a pasar. Es como cuando usted tiene hambre, a veces no puede comer. Y esas ganas pasó hasta que venga la siguiente gana y ir trabajando cada impulso en forma separada. Doctora, vamos a realizar una segunda pausa. En nuestra conversación vamos a seguir conversando acerca de cómo poder contraprestar un poco al tabaquismo. Los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor en el siguiente segmento. La unidad de prevención, consejería e investigación sobre el fenómeno de las drogas en la población universitaria, PRECIT-UCR, de la Escuela de Enfermería, es una iniciativa que se implementa a partir del año 2014, como una estrategia innovadora conformada por un equipo interdisciplinario líder que gestiona oportunidades y vinculaciones intra y extra institucionales por medio de la prevención, consejería e investigación sobre el fenómeno de las drogas en la población universitaria. Lo anterior responde tanto a una necesidad nacional como al compromiso que tiene la Universidad de Costa Rica de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común. La unidad, desde sus diferentes líneas de acción, lleva a cabo actividades como charlas, talleres, estos dos últimos bajo el marco de dos proyectos desarrollados, como lo son Talleres de la Felicidad, cuyo objetivo es fortalecer las habilidades sociales de los participantes, y el proyecto Mujer, Salud y Drogas, que trabaja el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas desde el enfoque de género. Por supuesto, tenemos el proyecto de clínicas de cesación de fumado, es precisamente desde esas clínicas que se articulan estrategias y actividades que permiten brindarle acompañamiento a aquellas personas de la población universitaria, docentes, administrativos y estudiantes que deseen dejar de fumar. Y se han adaptado las actividades que así lo permiten a la modalidad habitual. Así pues, nos encontramos en este momento brindando consejería individual y grupal mediante la plataforma de Zoom. Así también se están desarrollando las clínicas de cesación de fumado, las cuales se han adoptado también a esta modalidad. Entonces, fuera de estas adaptaciones a la virtualidad, la logística de inscripción a las clínicas de cesación de fumado sigue siendo la misma estructura. Las personas pueden solicitar una cita de valoración, ya sea vía telefónica o por medio de correo electrónico, y de ahí a la persona se le habilita un espacio en la agenda y se le guía en todo el proceso para que pueda acceder por medio del link a la plataforma de Zoom y se pueda llevar a cabo la cita de valoración programada. Se aplican los instrumentos necesarios, el historial de enfermería, algunos test, entre otros, y se le brinda el acompañamiento requerido. En este momento se les hace la aclaración a los usuarios de que por la situación actual no se pueden realizar las mediciones que normalmente se realizan en las intervenciones presenciales, pero que una vez que se pueda regresar a estas labores, se les haría el control físico indicado que contempla toma de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, medición del monóxido de carbono, peso, talla, entre otros. En este momento, aparte de estar brindando la atención a los usuarios que ya se encontraban registrados en PRECIP, también estamos atendiendo a nuevos usuarios que solicitan el apoyo de ellos directamente, o también usuarios que están siendo referidos por distintas dependencias universitarias. Es importante acá recalcar que las clínicas de cesación de fumado son un espacio que se ofrece a la población de la Universidad de Costa Rica que desea dejar de fumarse. Algunas recomendaciones que se le pueden brindar en este momento a las personas que se encuentran en ese proceso de preparación para dejar de fumar es principalmente que puedan conocer, que indaguen y busquen información sobre la sustancia que están consumiendo, los riesgos de fumar, los beneficios de dejar de fumar, así como las motivaciones para hacerlo. También es importante que intenten no consumir automáticamente, pero si lo llegan a hacer, es vital que lleven un registro de consumo, de lugar, cuando consumen, cuánto placer realmente les produce y con qué actividades ellos podrían reemplazar estos momentos. La idea es que la persona vaya teniendo un registro y que le permita ser consciente de que realmente son muy pocos los cigarrillos, que disfruta y son muchos también los que enciende automáticamente. Es muy importante establecer una lista de motivación. Esta puede estar enfocada precisamente en todo lo que son las ventajas, los pros de dejar de fumar. Muy importante también que la persona logre identificar los detonadores, que son todas aquellas situaciones que lo pueden inducir a fumar y que planifique adecuadamente estrategias para poder enfrentarlas, hacer un cambio de rutina, permanecer lo más posible ocupado. Es vital para ir reemplazando todos estos espacios en los que frecuentemente consumía. Muy importante para hacer frente a la insidia. Entonces, en ese primer impulso que la persona tenga de fumar, es importante que aplique respiraciones profundas, que intente crear un espacio de relajación y que se dé unos minutos. Es importante recordarle a las personas que ese impulso después de unos minutos va a pasar. Entonces, es importante que esté comprometido y bien empoderado en estrategias de relajación que le permitan hacer frente a esas situaciones o episodios de insidia. Esta situación de salud pública, como lo es la pandemia, se manifiestan altos niveles de ansiedad, de estrés, problemas económicos, violencia, entre otros factores. Y por tanto, es frecuente ver mucho el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas la del tabaco. Y esto repercute en el poco control que las personas tengan sobre su pensamiento o acciones, afectando gravemente la calidad de vida y el de las personas que lo rodean. Es por lo anterior que Precid se encuentra en este momento brindando de forma remota y cuando sea el momento, de manera presencial, una serie de herramientas con el fin de dar contención en estos momentos a esa población vulnerable. que nos pueden contactar por medio del teléfono 2511-2101 o al correo presid.ee.ucr.ac.cr y que están las puertas abiertas de Precid para brindarle acompañamiento y consejería en el proceso de cesación de tabaco. Gracias por estar de vuelta con nosotros en Vivir Mejor. Seguimos conversando del tema del tabaquismo, cómo aprovechar. Estábamos conversando ahorita también cómo poder aprovechar esta época para dejar de fumar. Y quería también preguntarle, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo como caja, como país? Sí, bueno, la caja desde hace varios años tiene las clínicas de cesación de tabaco con terapias grupales e individuales. Lo que pasa es que en este momento las sesiones presenciales están suspendidas por la alerta sanitaria. Igual el IAFA también tiene atenciones telefónicas. El punto es que hicimos y ya se anunció por el ministro, ¿verdad? Hace un poco más de un mes que tenemos una herramienta virtual que se llama saludmóvil.go.cr perdón, saludmóvil.go.cr con el Facebook, dejar de fumar y vapear Costa Rica para que se inscriba. Es una herramienta virtual, casi todos se están utilizando, ¿verdad? Redes y otros medios. Entonces, el punto es que se inscriba. Mucha gente ya ha estado dejando de fumar. Al día de ayer teníamos inscritos más de 2.500 personas que ha querido dejar y algunos ya incluso han manifestado que ha dejado. En la página es muy completa el ministerio. Cuando ingresa hay herramientas, estrategias, incluso hay videos, hay audios para hacer ejercicio de relajación. Explica que hay dependencia física, psicológica, social. Hay bastante información. Sí, la idea es que lo revise, pero si usted se inscribe a este chatbot que es con Meseña, te va dando mensajes desde 17 días antes de la fecha que usted establece de corte para dejar de fumar, porque si le pedimos una fecha de preparación, ¿verdad? 17 días antes y se da un acompañamiento con 3 meses de mensajería todos los días. Ahí te lleva al link de tareas que usted tiene que hacer, ¿verdad? Para poder ir superando esta enfermedad. Entonces, invitar al público, ¿verdad? Que por favor, invite a gente que sabe, que fuma, que desea dejar de fumar, aunque no desee mucho, tratar de convencerlo. Eso es lo mejor para todos nosotros. Para la salud de la persona. Exacto. Bueno, esperemos que esta pandemia pase y nosotros estaremos también brindando la terapia, ¿verdad? Grupal. No todas las personas necesitan tomar medicamentos para dejar de fumar. Esa es la gran ventaja. La gente cree que hay una pastilla mágica para quitar las ganas. No existe. Solo las personas que tienen dependencia física muy alta va a sufrir un poquito más, pero aún así mucha gente ha logrado dejar de fumar sin tomar medicamentos. Entonces, no pensar, si no tomo medicamentos, no puedo dejar de fumar. Es tener voluntad, esfuerzo y sobre todo perseverancia. Sí, sí se puede. Hay muchas personas que lo han logrado. Millones de personas y las personas son felices. Créame, no se vuelve triste. Dice, ya me liberé esto. Toda la carga económica que implica comprar cigarros, ¿verdad? Y hay gente que a veces fuma cuatro o cinco paquetes al día. Sí, es un montón de días. Entonces, y todo lo que implica también la contaminación de agua, del aire, de los ríos, de los océanos. Definitivamente es la mejor decisión. Entonces, invito a ustedes para que pueda inscribirse, obtener información y realmente dejar de fumar. Aprovechar esta época que no todo es negativo, como decía usted, para tomar una decisión positiva. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros esta información. Hay muchísimo más que se puede conversar acerca del tabaquismo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un tiempo limitado en general y tal vez en otro momento podamos hablar un poco más siempre para motivar a las personas. Sí. Bueno, doctora, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, es mucha la información. Uno podría hablar prácticamente una semana y no terminaría, pero lo esencial se abordó. Está bien. Muchísimas gracias a todos en casa. Les agradecemos por haber estado con nosotros durante este rato de Vivir Mejor. Los invito a que nos vean todos los miércoles a las 7 de la noche con la repetición los domingos a las 2 de la tarde y que se comuniquen también con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook es Vivir Mejor Canal UCR y el correo electrónico yoquierovivirmejor.ucr.ac.cr. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!